Los ánimos en Venezuela se han vuelto más tensos en los últimos días. El detonante fue el llamado que realizó el presidente interino Juan Guaidó un día antes del primero de mayo, un día importante para el oficialismo y los trabajadores del país. El escenario es inquietante. Sin embargo, el pastor Juan Carlos Calderón afirma que esto es un proceso que Venezuela debe pasar y que es necesario que la Iglesia tome la actitud correcta. Dios habló claramente y dijo que no le iba a entregar a Venezuela a las tinieblas porque había un pequeño remanente que estaba orando y con ese pequeño remanente Dios le va a dar la victoria a Venezuela. Yo lo que creo es que en este tiempo la Iglesia de Jesús lo que tiene que hacer es entrar en ese momento profético en el cual está viviendo la nación, juntar manos para poder convertirse en ese verdadero remanente que clama y que pide al Señor que de alguna manera adelante los tiempos porque lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Actualmente existe una batalla mediática que genera incredulidad acerca de la situación del país, en especial por el control de los medios que ha tenido el oficialismo. Al llamado de Guaidó, el presidente Nicolás Maduro lo llamó en diferentes ocasiones como actos golpistas y aseguró tener todo el respaldo de las Fuerzas Armadas de Venezuela para repeler cualquier manifestación. Incluso desde su Twitter escribió, Nervios de acero, he hablado con todos los comandantes de Redi y Zodi en todo el condado que han prometido su lealtad total a todo el pueblo, a la constitución y a la patria. Pido la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz, ganaremos, aseguró en sus redes sociales. Por otra parte, Guaidó afirmó que no existe una intención agresiva. En la constitución, aquí es muy claro que no hay ningún tipo de enfrentamiento, más allá de la provocación que planteó el régimen con grupo reducido. Entre la incertidumbre y la euforia, el pastor hace un llamado a la iglesia a entender que sin importar cómo, es Dios quien va a dar punto final a todo este conflicto. Pase lo que tenga que pasar, siempre va a ocurrir para bien de la nación y que al final termine este proceso, como bien Dios dijo, no va a ser de mano de hombre. que esto se acabe, sino que va a ser exactamente porque la gente va a tener que reconocer en Venezuela y en el mundo entero que el único que pudo haber hecho algo semejante era Dios, que no existía la posibilidad, ni va a existir más nunca la posibilidad de que en este capítulo de la historia un hombre se lleve la gloria. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Igredo somos! ¡Igredo somos! ¡Igredo somos! ¡Igredo es! CC por Antarctica Films Argentina